El delantero galés Gareth Bale, ganador de cinco ligas de campeones con el Real Madrid, ha anunciado este lunes el final inmediato de su carrera deportiva a los 33 años, tras una cuidadosa y pensativa consideración. En un comunicado, Bale afirma que se siente afortunado de haber podido realizar su sueño en el deporte que ama y que realmente le ha dado alguno de los mejores momentos de su vida. La decisión del futbolista de Cardiff, cuyo último equipo fue Los Ángeles de la MLS estadounidense, llega después de haber jugado con su selección el Mundial de Catar, donde País de Gales no pudo pasar la fase de grupos. En sus nueve temporadas en el Real Madrid, además de las cinco Champions, ganó tres ligas, tres Supercopas de España, una Copa del Rey, cuatro Mundiales de Clubes y tres Supercopas de Europa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!